Damas y caballeros, bienvenidos a otro unboxing El día de hoy tenemos a Secret 4 haciendo un unboxing Va a ser un unboxing de cartitas de Yu-Gi-Oh Ya que el Cien Pong nos inspiró Además que le tiemblo la mano, discúlpenlo Disculpenlo, es un novato abriendo paquetitos Aquí va el primer paquetito, vamos a ver qué cosa le sale Ok, salió esto, esto Una Gunkin Shirt El libro de Eclipse ¡Uy! Es poquito, una de las... ¡Uy! ¡Dimension Shifter! ¡Uy! ¡Gun Sauger! Me salieron dos a los dos Las abro muy rápido, no pudimos verla A ver, siguiente paquetito porque este güey no sabe abrir paquetitos Siguiente paquetito Este güey apesta para abrir paquetitos Pero voy a separar las que son importantes Que son estas, estas, esta no es tanto Y esta, estas son importantes Pero se arruinó el sonido Aquí viene el segundo paquetito Ok No, no es Jade Thunder Dragon Dragon Thunder Esta carta es buena en un deck Virtual Wall Esta no es buena Esta tampoco Esta tampoco Ni siquiera nos dice los nombres ni nada O sea, que no tengo ni idea de qué Esta es Lord of the Heaven Prison Esta es buena para proteger el back row Y de ahí, pues, nada bueno Ok, el último paquetito Son tres Disculpenlo Tiene años que no juega Yu-Gi-Oh Así que su Su emoción le gana Ok Despia Adlibitum Otra Gonkong Sheep Un Dragon Thunder Una carta de los Fables Una Magic Key Un Bit Trooper Otra Magic Key Un Life Twin Dilla Un Ice Jade Un Dragon Número 10 Número 10 Ahora Fanatico es el deck Pero ahora ya no juego Un Mickey Man Eater Bug Juego Esta carta Raymond, ¿qué? Esta carta fue usada en el WCES de Europa En el que se jugó en Alemania Ok, ¿y? Quedó en segundo lugar la persona que lo jugó el deck Ok, ¿qué más hay? Y estas son todas las cartas que nos salieron Ok, vamos a cambiar de camarógrafo ahora Porque ahora viene el verdadero opening Mueve chiqui Vamos a agarrar Vamos aquí A ver si vamos a hacer un verdadero opening Y no como esos bueyes que no saben Ni siquiera enfocar la cámara, ¿saben? ¿Sí? ¿Cuánto nos tardamos? 10 segundos Ah, sí Bueno, tenemos un Despiac Comedy Ice Kate y Nola Tenemos un Ultimate Beat Trooper Dragonity Knight Fairy Archer Flip Frozen Una Magiky Sky Blaster Tenemos su Vaincruz Breed Tenemos una Lila Twin Brillosita Tenemos War Rock Skyler ¡Oh, mira! Nibiru Era un Red Ice Black Dragon ¿Es Black Ice Black Dragon o no era el dragón? Red Ice Black Dragon Ok, otro bestia Put la mano aquí Lo tengo que tomar para que esté aquí Ok, no quiere que se vayan de cerquita las cartas el camarógrafo No, si quiero, pues le pones la mano ahí Ok Y este paquetito ¿Te gustan mis efectos especiales? Por favor, comentar Tenemos una Bruja Una Buen Witch Los cartas favoritos son ya Los Tri Brigade Este güey es bien Tri Brigade Yo no soy Tri Brigade Dice que no lo es Porque yo lo uso con Dex de Tri Brigade Sex and Trust Tenemos un Armor Dragon Level 3 Porque aprenden a los Dex para saberlo contraestacar Cronomalia Mega Glob No sé qué sea eso You and I No sé qué sea eso Suena gay Tenemos Laval Exolord Se ve chido el dibujo, pero no sé qué sea Tenemos Ice Jade Tremora Tenemos Binary Later Ura, tenemos un dragón El Dios del Sol Confía en el Dios del Sol Algo de Ra, me imagino Tenemos Mira Respiro de Bread of Acclamation Tenemos Branded Opening My Jakey Lucky Tenemos un Castor Este ya nos salió dos veces Ice Jade Grey Y no sabemos qué más Me va a salir el último paquetito Aquí va a salir algo bien chingón Que nadie esperaba Ojalá que no sea Prosperity Te voy a ir a salir a Prosperity Oh Primera carta Ya lo habíamos salido este güey Tenemos a Fable Macorsa Metófeles Vanisher Tres Metal Fools Tenemos un Magic Key Un Flounder Mira, ya se llaman los Flounder Un Flounder is the It's Knows Tenemos esta otra güeya que se llama Algo del Cristal Sucio Dream Mirror Mira, una Tetrax Pigs Mira, Ghost Reaper Winter Cherries Uuuuh, mira, un pinche monstruo feo ¿Qué no te jugaste antes? Mira, tenemos un Magic No sé qué más Mira Underworld Goddess of the Close World Oh my god Hasta el camarógrafo tembló de la envidia Angel Statue Sailor Moon O no sé qué sea Magic Absorbent Y eso es todo Bye bye